Te daré una casa alegre a los pies de cerro aquel y que tengas manantial y vino Soñando Simón te daré lo que me pidas un país y una familia frotas y un jardín Te daré el reverdecer madurándote los años Te daré naturaleza madre prometiendo Simón un café por la mañana y unos hijos que te quieran en la pequeña Venecia Donde mi carencia llega al borde Voy mojando tu vestido como agüita del rocío con el sol y atardecer Donde comenzó a soñar Bolívar Donde nacen las orquídeas Tras un árbol de promesas Yo te quiero enamorar Te daré empanar de abejas en la copa del olivo Y que tengas miel casera dulce Para darle a Simón un rosal de mariposas Pero fumándote la vida En la pequeña Venecia Donde mi carencia llega al borde Voy mojando tu vestido como agüita del rocío Con el sol y atardecer Donde comenzó a soñar Bolívar Donde nacen las orquídeas Tras un árbol de promesas Yo te quiero enamorar Te doy un porvenir Y en el último rincón de mi país Mi hipotecado pensamiento y mi poema Mi canción de amor y mi buen amor Y una góndola en Venecia Donde mi querencia llega al borde Voy mojando tu vestido como agüita del rocío Con el sol y atardecer Donde comenzó a soñar Bolívar Donde nacen las orgídeas Tras un árbol de promesas Yo te quiero enamorar